El Piocho la hace bien, en cara a Túnez, gran jugada, se mete a la área, metió al centro, pelota arriba está Clever, gol, 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 gol. El Piocho estaba shockeado, que no se repuso del empate y que veía que cada vez le llegaban con más facilidad. Arriba la América y comienza a clasificar. Clever lo hizo Pero esto, esto vale Tres cuartos de gol Qué jugada el Piojo realmente Recibe de espaldas al arco Se da vuelta Es un túnel, hombre del Atlético Nacional Se da tiempo para mirar a su compañero Levantar la cabeza, ponerle al centro La pelota justa Para que este hombre Que había tenido tres y no había podido La cuarta, descanso Sí, 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 descanso Aquí se viene con todo Cuauhtémoc Puede sacar el centro, la pone arriba La busca Clever, está Pega con el palo ¡Gol! ¡Gorrillo! Estupendo pase de Cuauhtémoc Mire cómo la pone Define bien de cabeza el brasileño ¡Qué bárbaro! ¡Ahí está! Y el Atanasio Girardot Rebosante de público Puede con este América Que es imparable Que se lleva por delante En el propio escenario colombiano A uno de los equipos Con mayor linaje del cafetero 3 a 1 Y solo un milagro Cambia esta historia Qué bien Cuauhtémoc Levantando la cabeza Abriendo la cancha Y poniendo el centro Y qué bien la actitud del equipo Cuando va a buscar Este es Cuauhtémoc Pica Padilla Viene para él Viene para el piojo Lo tiene Clever La noche de Clever ¡Gol! ¡Gol! Se quedó sin oxígeno Se quedó sin Copaniza En Sudamericana Clever así lo que hizo Fue fantástico Lo del goleador Este fue el gol anterior Pero acaba de hacer una más Un 4 a 1 Quien en sueños Podían estar en la cabeza De los americanistas Exactamente Ahí está Clever El remate justo La puso al lado del palo No pudo el arquero No pudo el central Y el conjunto de América Que ya liquida el partido Y ojo algo Le digo enseguida Porque A ver A ver Lo de Cuauhtémoc Se equivocó Bien lo de Mario Carrillo Le dijo Cuauhtémoc